Continuamos con más del desarrollo de nuestro programa en este viernes. Agradecerles a ustedes la sintonía y también a toda la gente que nos ve a través de Visión Global TV. Por supuesto, Coco TV, que es el canal oficial de este programa verdaderamente. Y también a todos los que nos sintonizan a través de Teleunión. Invitarles a que nos sigan a través de las redes sociales, del programa, del canal y también de nuestro canal de YouTube. Así es. Miren, un tema que ha estado en la palestra debido a la forma como el diputado de la República Dominicana, Eugenio Sedeño, se refirió a un tema donde él aseguraba que si un hombre se quitaba el preservativo mientras tenía relaciones sexuales con su esposa para embarazarla intencionalmente en contra de la voluntad de la mujer, pues esto no debía ser condenado como se pretende estipular en el Código Penal de la República Dominicana que pudiera haber una condena hasta de 10 años. Él, al asegurar esto, pues ha habido una hecatombe de comentarios en su contra a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, pero también el mismo Congreso ha estado dejándolo un poquito al lado. De hecho, el PRM, el partido que él pertenece, la parte de la fiscalía, si se puede decir, o la parte ya de ética del PRM, le hizo una citación. En este caso, hay una comisión que se formó en el día de ayer para estudiar el Código Penal que llegó desde el Senado. A él lo dejaron fuera y él aseguró que si es, o preguntó, si es una censura en su contra por sus comentarios. Realmente eso invita a la reflexión por todo lo que ha transcurrido. Él incluso dijo que no se iba a retractar. Vi un video ahorita en el que lo vi disculpándose. Entiendo que de su opinión tan exuberante. De su opinión, tiene que disculparse. Pero él ha visto las represalias que ha tenido con la sociedad civil, le ha entrado muy duro y el partido también lo llamó a capítulo. ¿Solamente un loco hace eso? ¿O que está en Chercia? Bueno, lo que pasa es que ser diputado no es una Chercia. ¿Pero qué problema es más grande? ¿El problema del condón o el problema de la gasolina? No, lo que pasa es que cada problema tiene su momento. ¿El suyo? ¿El suyo? ¿Cuál es el suyo? No, 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 Coco, no vamos a tergiversar. En este caso estamos hablando del Código Penal. En el Código Penal no se va a tratar el tema de la gasolina. Eso es un tema que podemos, nosotros podemos salir a protestar. Que el Congreso debería ponerse los pantalones en algunos sentidos con las necesidades de la gente. Pero el Código Penal hay que tratarlo. Aunque tenemos hambre, nosotros no tenemos salud pública. Nosotros tenemos 15 días hablando de ese maldito condón que se quitó. 15 días hablando de esa misma plepla. Y ahora vamos a cogernos 15 días más esperando la resolución de lo que ellos apliquen. Bueno. Sí, ahora hay una comisión. ¿Usted sabe los problemas que tiene este país? Los problemas que tiene este país. Son lentos. Los nuevos códigos vienen y tienen que ser para solucionar problemas. Sí, claro, no para dar más problemas. Lo que pasa es... Lo que va a dar más problemas y más vainas. Yo creo que... Tienes razón. ¿Y más chercha? ¿Es por la chercha? Tienes razón. Que me quité el condón, que tengo el condón, que levanté, que no levanté, que está parado, que no está parado. ¿Y qué va en el diablo esa? Que afuera o en el cubo. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es el diablo esa? Y este país llevándonos sobre el diablo. Y nosotros dejándonos llantadas y dándonos vueltas y dándonos vueltas y la leche de los niños más caros. Y Mabel pidiendo más leche, que hagan una chicha para más leche y más vainas y las sabichuelas más caras. Y los platanos más caras. Coño, y nosotros pensando en un condón. Y este diputado hablando plepla. Programa por programa. ¿Usted cree que...? ¿Usted cree que...? Porque sobre todo ha hecho un media tour. No solamente se conformó con lo que dijo en un programa, sino que ha hecho un media tour. Y todos los miembros de la prensa también están atrás de él. ¿Están dando un dulcito para nosotros entretenernos? Pero obviamente, chupando un caramelo envenenado. Ahora mismo el país tiene un problema. ¿Usted sabe de qué? ¿De qué? ¿De mecánico? ¿Cómo así? ¿Mecánico? ¿Qué es? ¿Cómo así? Aquí quita tuerca. Y aprieta tuerca. Ajá. Los talleres... ¿Qué se le dañó a ustedes? No, no, yo te voy a ir con uno nuevo. Ay, ¿cómo, cómo? Te voy a ir con uno nuevo. Me pasa por tarde. Que no, que el otro va a la casa. Sí, sí. Y el suyo también te va a la casa. ¿Cómo se está con su hijo? Pero... Y usted está pintando el suyo. Exacto. Que se quieta. Sí, ese nuevecito de caja. Que se quieta. Tú, eso son cosas en la vida. Mensaje del día. No se puede ser tan curioso. Exacto. ¿Para qué te puedo...? Lo que pasa es que yo pensé que era... Que era algo que tenía que ver con él. Que tenía... Los talleres están vacíos de mecánicos. Bueno... Y el taller que recibía 10 y 15 vehículos está recibiendo 3 porque no dabas tú. Y los mecánicos que tienen, en su gran mayoría son ñame. Porque de Infotech salen que no aprenden nada. ¿Cómo que no? Espérese. La tecnología que existe en los últimos años está por encima del aprendizaje de los mismos. Y no debería ser. Porque este país... Aquí ha habido mecánico desde hace 70 años. Claro, claro. Y que hoy todavía hay una flojera. Aquí deberían ensamblarse vehículos. 60 mil talleres aquí hay asociados. 60 mil talleres. Y muchos los que te engañan. Te engañan. Ah, sí, espérate. Y eso te lo resuelvo y después... No, ¿por qué no saben? Y va a otro, y va a otro taller. ¿Es que no saben? Al que tú le lleves un vehículo changán. No, no saben. Porque son vehículos modernos. Hablando de changán, que me paguen mi dinero. Maldito cobalto. Ustedes no saben tener compañía. Dejen esa mierda. Dejen esa vaina. Le deben unos cuartos a ellos. Me puse de baboso a llevarme de hacerle trabajo. Alante, sin un por ciento alante. Vamos a hablar con ellos. Le voy a dar con yuca, le voy a dar con yuca. Yo le reúno todo y cada uno de los que tienen changán. Y nos subo el monumento. Ah, no sabemos qué fuerza hay. Y situaciones hay también. Muchas situaciones. Hay situaciones. Yo conozco una. Entonces, ese problema... Es un abogado. Ese problema... Bueno, lo consigue. Ese problema... Amigo suyo. Ese problema es... Es nacional. Es nacional. Y los problemas nacionales... Aquí las cámaras deben de prestarle atención. ¿Te sabe cuál es un problema que debe de prestarle atención? ¿Cuál? La Cámara de Diputados. ¿Cuál? La botella. Los asesores. Ay, pero eso no le gusta a él porque ellos se benefician. Los asesores. De muchas cosas. Hay la botella, mami. Hay la botella. Entonces, es más fácil hablar del código que lo representa, el preservativo, que de hablar de la nacionalidad del país, de los trabajos del país. Al principio, yo no le estaba dando la razón, pero la tiene. Pero venga acá. Estamos jugando con un tema. Otra cosa, Javier, Nicole y Pueblo Dominicano. Bueno, este país lo llenan de artículos, fiambre y de vehículos del año, pero que al fin y al cabo son tietos y no tienen la cobertura para resolver los problemas en lo inmediato. No tienen criterio. Y no existe ningún tipo de problema. Para un vehículo entrar a un país, ¿tiene que tener toda la facultad del mundo? Sencillo. Nosotros copiamos muchas cosas de Estados Unidos, supuestamente, y lo vemos, pero en Estados Unidos, ¿tú sabes que hay vehículos que no entran? No, en Estados Unidos te piden las condiciones para ese vehículo. Todas. Tú tienes que tenerlas. Aquí, si no, debería ser que si tú no tienes todas las piezas para suplirle a ese vehículo, no deben entrar. Hay vehículos que salen para Europa, Nicole. Que no es el mismo que salen para Estados Unidos. No, claro, claro. Ni es el mismo que salen. Hay vehículos que nada más llegan aquí y a Asia, pero no llegan ni a Europa, ni a Estados Unidos, porque hay otros criterios. No tienen. Entonces, nosotros como país, que tenemos un parque vehicular espantoso, rico, y que cualquier maldito tieto de vehículo nos lo venden en 60, 50 mil dólares. ¿En este país? ¿Cuánto? 60, 50 mil. ¿Un tieto? No, pero es cierto. Cualquier vehículo nuevo del año, que usted lo ve con dos vainitas, entre aquellos lotes, que ella era en la goma, le cobran 50 y pico de mil dólares, 60 mil dólares. Aquí todos los vehículos chinos, buenos, cuesta más de 50 mil dólares. Aquí hay una jipeta nueva que se vive ahora, que la estoy viendo ahí en la calle. Sí. Que se le pincha una goma y no sabe cómo resumen el problema. Claro, porque no hay un par de marcas nuevas aquí y hay que tener cuidado. Pero deben de saber lo que dan la calificación para que entran los productos al país. Sí. ¿De qué manera entran? Que se cumplan con los parámetros. Pero también hay muchos otros vehículos que también andan en la calle, que son chatarra y no hay manera de sacarlos de circulación. Pero es que ese es un negocio. El mejor negocio que hay aquí son las chatarras. Porque de las chatarras. Chatarra andando, obstaculizando el paso. Pero de ahí viven los sindicalistas. Y no se salen de circulación. Pero de ahí viven los sindicalistas. Porque si el gobierno quisiera, los gobiernos quisieran. Las recogen. Las recogen y meten guagua. ¿Usted sabe qué problema hay aparte de esas chatarras? Pero en el mismo sentido. Muchos vehículos, muchas chatarras ya que no funcionan, que lo dejan parqueado en las calles. Y tienen un año, dos años, cinco años parqueados en los parqueos de residenciales. ¿Tú hiciste una denuncia en estos días? Yo lo hice hace unos días. Porque en Padre de las Casas, por ejemplo, donde yo vivo, en la calle, tú encuentras y tú ves que ese vehículo tiene ahí dos años. En Villa Olga, por ejemplo, frente al parque, hay unos vehículos. Y tú, y se supone, se supone, que la calle debería ser para transitar y tú pararte eventualmente. No para tú dejar una chatarra ahí que no supiste qué hacer. Años y años. 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 Así es. Y eso se debería controlar. Hay un proceso para eso. Lo que el país Nicolás de Javier debe de aprender es a que no lo duermen tanto. No emboban, es verdad. En eso estoy con usted. Nos ponen caramelitos envenenados. La primera chupeta que tenemos nosotros en Santiago. Chupeta. Una chupeta. Chupando. Sí. Chup. Usted se monta en el pájaro rojo de su comunión. En el teleférico. 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 Ya están viniendo vacío. Vacío. Ya están llegando vacío. Ya han pasado muchas horas y están vacíos. Yo me voy a preguntar y le pregunto a ustedes que tienen calificación de juventud. A ver, usted, Nicol, usted, Javier Tabelas, Francisco. Francisco, ¿usted se ha montado? No, no se ha montado Francisco todavía. ¿Qué por el diablo? Pero es que lo que todo... No, no, yo no entiendo. ¿Qué por el diablo? Usted ha... No, pero Dios mío. ¿Qué es lo que pasa con el teleférico? Hombre, gente. Tenía... Está jugando y está rama. Bueno, éramos dos, entonces. ¿Qué por el diablo pasa con el teleférico? Me pregunto. Pregunta el... Pero quiero que ustedes me contesten. Ustedes... Ajá. Ustedes se montan en las carreras. Ajá. En la Junta Central Electoral. ¿Para dónde cogen? Eh, para allá, para... Después del puente, Bellavista. Bellavista. No son ahí cercanos a Bellavista. ¿Llegan a Bellavista dónde? No, hasta ahora... Hasta ahora. Hay una... La última parada está al centro. Eh, sí, hasta Pastor. A Pastor llega. A Pastor. De las carreras hasta Pastores. Vamos a montarnos. ¿Quién? ¿Para qué? Vamos a montarnos. ¿Y quién me va a recoger allá en Pastor? ¿Y a quién voy yo a montar? No, tiene que volver. Volver en el mismo teleférico. Entonces, una pregunta. Los que están en Pastor, se montan en Pastor. Ajá. Y vienen... A la carrera. A la carrera. A la carrera. Ahí en la Junta con hermanas. Y si tienen que trabajar en el tránsito por ahí. En el puente. Hay una parada ahí en el puente hermanos Pastiño. Y la otra en la... En Bellavista. En Bellavista. Pero es una primera etapa también. Pero mira cuál es la dificultad. Pastor, Bellavista. Mira cuál es la dificultad ahora mismo. De que está primero al mismo costo que el concho. Son tres. Es lo primero. Y lo segundo es que la vía de cuatro kilómetros tan solo. Una persona que se desmonte. Que se desmonte. Tengo entendido que son cuatro kilómetros. Adelante, adelante. Pero una persona que se desmonte. Un ejemplo ya luego de que cruce el puente. Tiene que obligatoriamente tomar un autoconcho o otro concho. Señores, señores. Porque hay gente que solamente se puede montar para cruzar un puente. Porque la vía del teleférico no lo va a llevar hasta su destino. Un proceso, faltan las otras etapas. Ah, es que estamos en un proceso. Faltan las otras etapas. Ah, pues yo te felicito. A mí no, yo tengo que ver con eso. No, pero si tú estás en un maldito proceso, chúbate en tu proceso. Pero viene, por ejemplo, el teleférico se está trabajando. Usted sabe que este país lo que necesita es solución. Ah, sí. Alternativa de solución. Y que Santiago lo que necesita es rápidamente una solución en el tránsito. Píraselo, usted tiene ahí. Que el pide aquí. Que está de cumpleaños el presidente. A propósito, ¿tú te lo llamó para felicitar? El Luis Sabina del Corona. Ah, felicidades. Míralo ahí, míralo ahí. Luis llamando. Para la respuesta, míralo ahí. Luis llamando, dígale usted lo que pasa. Dígaselo. Dígaselo. No, porque entonces, es un proceso. Yo creo en los procesos y yo creo en las etapas. Ajá. Vamos a ver. ¿Qué quieren explicar? Ah, gracias por su contra. ¿Quién es que habla? Por su contra. ¿Quién lo habla? ¿Quién habla? Jimmy Santillán. Bienvenido, Jimmy, al show de Nelson. ¿Quién es Jimmy? Adelante, díganos. ¿Quién es usted? Saludos. Lo que pasa es que, mira, el teleférico tiene un costo de 35. Ajá. Porque, justamente en la carrera, hace un empalme con el monoriel. Sí, pero todavía no lo hace. Con el mismo ticket, tú puedes ir desde Pastor hasta Cienfuegos o hasta Pekín. ¿Pero cuándo va a hacer eso? ¿Pero cuándo va a hacer eso? Cuando termine el monoriel. ¿En qué año va a hacer eso? ¿En otro año? Bueno, más o menos el 55% de la obra está ejecutada. Más o menos en dos años más ya estará completamente listo. Las 13 estaciones. Ah, ok. ¿Usted trabaja allá? No, no. Yo soy ávido conocedor de gobierno. Soy perremezita. Ok. No, pues no estamos hablando de perremezita. No perremezita. Es la solución en el tránsito de Santiago. Sí, no, pero él está tratando de explicar. De explicar, ¿no? Hay un sistema. Se llama sistema integrado de transporte. Integrado de transporte, claro. Ajá. O sea, eso va a integrar. El teleférico son dos etapas. O sea, la etapa que falta es la que va a completar con una estación en la UAS y otra hasta... O sea, que aunque ahora mismo no esté dando los frutos, tú estimas que en dos, tres años, cinco años, eso va a cumplir su cometido con el tránsito en Santiago. Claro, 100%. Sí. En cinco años. La gente no conoce. Y con el monoriel, montaron al presidente en un vagón. En un teleférico. En el teleférico fue, sí. Pero bien, gracias, Jimmy. Inclusive, hay una ruta de buses que van a eliminar unas cuantas rutas de conchos también, que eso está claro que se va a hacer. Bien, gracias, Jimmy. ¿Y quién va a manejar esa ruta de...? Eso no se sabe. Son cosas que se dicen... Gracias, Jimmy. No, mira, nosotros hemos... Nosotros... Jimmy, pero de qué habla que se está... No, lo que pasa es que... Usted vive acabando con el gobierno... No, Jimmy, no, no es así. Lo que pasa es que escuchamos la voz del pueblo y lo que uno oye todos los días, las razones por las que no utilizan el teleférico es porque actualmente no le es funcional, por el precio y por la distancia tan corta que tiene en la actualidad. No es que estamos atacando a Luis. Claro. Luis es brillante. Pero mira, te doy la razón, pero mira, el Monoría tiene 13 estaciones. La principal inicia en Cienfuegos. Sí. Hay una que también está en la zona franca, en la 27, en el Palacio, en Pueblo Nuevo, en la Carrera, en el Monumento, en Bucamayma, en Villa Olímpica... Y en Pekín. Y en Pekín. Y en Pekín. Sí. Gracias, Jimmy. Pero, Javier, ¿y qué es lo que te pasa a ti con Jimmy? Pues deja que Jimmy diga lo que te... Termina. Pero yo pensé que había terminado. Deja que Jimmy diga lo que te hay que decir. Tú te despides cuando tú quieras. ¿Y qué es esto? Sigue. Termina, Jimmy, termina. Sigue. Un poquito más. Sigue, Jimmy. Dale. Actualmente, para tú dirigirte de Pekín hacia Cienfuegos, tienes que coger tres conchos. La N, la M y la F. A treinta y cinco cada uno, son ciento cinco pesos. Pero en Pekín tú te montas con treinta y cinco y llegas en Fuego cuando el monoriel esté listo. En el veintisiete es verdad, por ahí. Calcule que es para dos mil veintiséis, dos años más. En el veintiséis, está bien. No, no, por la gente que es veintiséis de alta, la gente está seca. Sí. Está bien, sí. Como quiera, como quiera el tiempo va a pasar. Pero empezamos, Jimmy, que es lo importante. Dile que empezamos. Está bien, Jimmy. Nada, un placer. No se nos queda más nada, Jimmy. Nada, está bien. Ahí hay una explicación basta para el pueblo. Gracias, Jimmy. ¿Dónde tú trabajas, Jimmy? Cuidado. Actualmente no. No estoy trabajando. Pero tú eres de Luis y lo defiendes con tanta vehemencia. Y todavía tú no has podido estar en el gobierno. No, porque no tienes que estar en el gobierno. Pero Jimmy sabe demasiado. A Jimmy, Jimmy le beneficia al Estado. Diga, Jimmy. Lo que pasa es que el líder mío todavía no lo ha nombrado. ¿Quién es el líder suyo? Henry Rivera. El líder del movimiento humanista, democrático y social. Ah, qué aliado. El que me apoya a Luis ahora a la reelección. Sí. Ok, ya, ya entendemos. Ya te entendemos. Ya te entendemos. ¿Y de qué tú vives, Sandía? Yo hago mensajería. Yo, por ejemplo, tengo un motor y tengo varias empresas que yo le ofrezco básicamente el servicio para que yo sea ahora en el de pagarle a un mensajero, pagarle combustible, seguros. Mira, muy capacitado. Soy ya muy preparado. Muy preparado, Jimmy. Yo lo que hago es que le vendo el servicio. Le digo, mira, tú quieres buscar un cheque a tal empresa porque te suple un servicio. Yo te cobro tanto por ir a buscarlo. Es básicamente el transporte. Entonces yo le vendo como el servicio y le digo los beneficios que se ahorra el pagar empleado, pagar el motor, pagar la gasolina. Después vas tú a andar en el monoriel. No tengo confianza en mí. Después haces tú esa mensajería en el monoriel y en el teleférico. Que dé su número de teléfono para que la gente lo contacte y reciba sus servicios. No, porque yo no lo estoy recomendando a ellos. No, él otra vez lo va a dar aquí la gente. No, es usted. Él siempre tiene su trabajo. Pero que esa mensajería la va a hacer en el monoriel y en el teleférico. Busquen allí. Pero se puede. Sí. Si el señor presidente, bueno, así lo estima, estamos a su disposición para desarrollar cualquier ámbito que él crea que podamos desarrollar con total plenitud. ¿Y de dónde tú nos estás viendo ahora mismo, Jimmy? ¿Desde dónde? ¿Por dónde? Dice ella. Yo soy un puñal. Un puñal, ok. Ok, está bien. Pide Coco TV para que nos vea por Coco TV. Ojalá. Mira que vi ese letrero en la calle. Ah, bueno. Ya tú sabes. Jimmy. Sí. A ti y a mí y al pueblo nos va a llevar el diablo. Pero venga acá. Nos vamos a acercar, Jimmy. Bueno, yo no sé si una cosa. Yo no estaba tratando de salvar. Queremos que superarnos. No podemos echarle la culpa al gobierno. No, no, Dios no. Allá veneno. Yo no estaba tratando de salvar. Jimmy, te queremos, Jimmy, te queremos. Te queremos, de verdad que sí. Yo quiero conocer a Jimmy. No, Jimmy, muy preparado. Quiero conocer a Jimmy. Se oye muy preparado. Se conoce a muchos hombres. Se oye, se oye, se oye muy preparado, Jimmy. Ay, sí. Y gracias. Esa información nosotros tuvimos hace un tiempo. Jimmy, lo que es un representante de la política de Luis Abinado. Un vocero. Nosotros tuvimos aquí. Vocero del PRM y de Luis Abinado. Nosotros tuvimos aquí a los representantes del Sistema Integrado de Transporte del CIT y nos explicaron todo eso. Y obviamente eso lo conocemos. Hermano, hermano. Lo que hay que destacar es... Usted no sabe que esa es una industria privada. Sí, sí, claro. Usted no sabe que eso vino a desangrar de una forma u otra la economía de Santiago. Por eso es que quieren cobrar los 35 pesos. Usted no sabe que eso es para hacerse más rico de la cuenta. Usted es el pendejo. Usted no sabe que el gobierno lo mantiene al medio ahí. Y muchos empresarios y políticos de Santiago están mantidos en esa vuelta. Y se han llevado millones y millones y millones. Mucho cuarto. Millones. Mucho cuarto. Entonces, ¿qué es lo que usted viene a tapar el sol con un dedo? Pero es que lo que yo estoy tapando el sol con qué dedo. Yo le estoy dando la información de que Jimmy quizás no sabía que nosotros tenemos la información concreta. Jimmy, lo que es igual que yo, otro pariguayo. Y es un PRMista, ¿no? Es un PRMista que quiere... Jimmy, igual que yo, lo que es un pendejo. Él cree en su partido y en los proyectos. Ahora, yo reitero, esos 35 pesos que se cobran, sí, tendría quizás sentido cuando esté todo. El malo, el problema no son 35 pesos. Y nadie se monta en el teleférico. Vacío. Pase por el teleférico y está vacío todo el tiempo. Entonces... Todo el tiempo. ¿Pues tú no estás dando la razón o qué es lo que tú estás haciendo? No, pero es que ustedes son lo que están diciendo. ¿Qué teo, hombre? Yo no quiero caer en pensamientos negativos contigo. No, usted, ¿qué vale el pensamiento negativo? No, pues tú dices una cosa hoy, otra mañana. No, 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 no. Te gusta más ver hoy y te gusta la otra mañana. Yo dije... Te gusta arroz con coco hoy y te gusta arroz con pecado mañana. Es bueno variar. Sin embargo, yo dije que es una etapa. Ah. Es una etapa y hay que esperar. Pero reiteré que estaba mal que se cobraran los 35 pesos. Claro, los 35 pesos. Cuando se terminen las etapas, sí. Pero ahora debió ser gratis. Jimmy, no estoy de acuerdo con los 35. Debió ser gratis hasta que se termine todas las etapas. Eso sí quería decir. Pero Jimmy está tan ciego como el pueblo. Está diciendo que en el 26 es que vamos nosotros montando unos malditos pájaros. Jimmy, Jimmy... ¿Usted sabía que esos pájaros no son del pueblo? ¿Usted sabía que esa vaina de viabilizar a Santiago no son del pueblo? No es contra ti, entonces eso va a ser privado siempre. Igual que muchas otras cosas, que eso no se está usando solo ahora. Entonces nosotros no tenemos... Pero Luis vino y se montó. Luis vino y se montó. Sí. Llame al presidente. Vamos a felicitar Luis. En un momentito... Está bravo hoy. Está bravo hoy. Que esto es bravo hoy, no. Que el pueblo es como tan estúpido. Como tan... Lo cogen estos pájaros rojos. Lo cogen preservativo. Vienen los otros lados de otro lado. No, hombre, coño. Este país llevándose lo que uno trajo. Y uno se topa con dos mil gente en la calle. Pidiendo 100 pesos. Y no es medicina. Y no es una botica popular. ¿Usted cree que es fácil? Y uno ahí. Abre el plazo ahí. Como que no andaba uno agua de panty de vieja. Y uno que lo vende. Y uno que lo vende. Y uno como con agua de C-U-L-O. Seguimos ahora. Seguimos en breve. ¡Avívense, coño! Seguimos en breve. ¡Cojo las metralletas! Sí, claro.